Bueno, arrancamos este segmento conversando con nuestro amigo Alexander Braña, gerente de la sucursal de Senior Mortgage Banker. ¿Cómo estás, Alexander? Ferdinand, saludos a ti. Buenas noches. Saludos a Alex, saludos a toda la gente que nos ve en sus casas. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo hacemos para poder mejorar nuestra condición económica? ¿Cómo hacemos para conseguir unos fondos extras o para borrar? ¿Qué recomendaciones nos das tú? Pues mira, yo creo que realmente es un tema que se está tocando tanto en los medios y en la calle y en las casas de todos nosotros los puertorriqueños, que cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida sin la dependencia ni del gobierno ni de nadie. ¿Cómo buscar nuestro bienestar? Y básicamente eso es, pues, buscando la manera de tener, o el dinero que tienes es tirarlo un poco más y saberlo utilizar de mejor manera, o si no tienes ese ingreso, buscar la manera de reducir gastos para aumentar los ingresos. Porque la gente piensa que la única manera que puedes aumentar los ingresos es que te aumenten el salario. Si usted salda deuda, aumenta su ingreso, porque en vez de ese dinero utilizarlo para saldar o pagar cuentas, lo utiliza para otras cosas. Inclusive, para lo que se supone que usted tenga por lo menos un 10% de ahorro todo el tiempo en su cuenta de banco, que sabemos que eso no es una realidad hoy en día en las casas de nosotros los puertorriqueños. ¿Verdad? Así mismo decimos, ojalá. Así que, ¿qué podemos hacer? Mire, si usted vive alquilado actualmente, usted está pagando para otra persona, le está pagando la hipoteca y el crimen a otra persona. Y usted no tiene ningún beneficio, excepto que es el de vivir la propiedad. ¿Verdad? Ese disfrute de ese techo. Pero aparte de eso, ni contributivamente cuando usted radica sus planillas, y tampoco en su futuro está ahorrando porque no está amortizando a un principal que eventualmente esa equidad, usted cuando vende o refinanza la propiedad, la pueda adquirir para usted. Así que, si usted está alquilado, eso debe ser un momento temporario en su vida y se va a mover a comprar una propiedad que hoy en día todavía gozamos de intereses súper bajitos y de préstamos que le prestan hasta el 100% del financiamiento, en otras palabras, que usted no tiene que dar pronto. Y los gastos de cierre, muchos de los inversionistas hoy en día, o estos vendedores, cuando la propiedad es reposeída, o el mismo gobierno federal las vende, le da hasta el 3% para cubrirle los gastos de cierre. O sea, que tenemos dos factores que se juntan. Usted tiene el cero pronto y, básicamente, los gastos de cierre cubiertos. Así que es importante que la gente se oriente, porque hoy en día comprar una propiedad muchas veces es más sencillo de lo que la gente piensa. Incluso hay sectores urbanos que también tienen unos incentivos adicionales. Claro. Que se pueden beneficiar. Entonces, yo lo que debo hacer es tratar de hacer un pequeño plan, aconsejarme con ustedes, en el caso de que si yo, si es la hipoteca, mi principal lastre, mi principal, ¿sabes? La carga, la carga. La carga que tengo encima, llamarlos y para eso hay una alternativa. También, porque ya cuando tienes la hipoteca, ya eres dueño de la propiedad y quieres hacer un refinanciamiento. A lo mejor usted compró, hace usted que nos escucha, nos ve a través de la televisión, usted compró hace 5, 8, 10, 15 años atrás. Y usted compró bajo unos términos que en aquel momento eran buenos, pero en este momento usted está pagando caro, porque tiene un interés alto, usted está pagando de más. Pues es importante que usted se reestructure y usted se ajuste a los tiempos de hoy. Refinancie, baje el interés, baje el pago mensual. Inclusive, si usted tiene la equidad disponible en la propiedad, que mucha gente la tiene, ahí podemos incluir la tarjetita, el prestamiento y otros pagos misceláneos que usted tiene. Y los podemos cancelar, en otras palabras, los podemos saldar. Y usted libera ese dinero que cada vez que usted cobró el día 15 o el día 30, le pagó a todos los acreedores y se quedó básicamente sin nada, pues no, pues entonces refinancie, baje el interés, baje el pago. O sea, viva un poco mejor, ahorre más dinero, manejelo de mejor manera para que pueda estar más tranquilo, más tranquila con sus finanzas. Se puede conseguir un ahorro, se puede mejorar económicamente, se puede tener mejor calidad de vida. Es cuestión de uno asociarse, asesorarse con la gente que sabe. Ustedes le hacen un plan inmediatamente y buscan alternativas de cómo ponerlos a tener un ahorro y mejorar la calidad de vida. Y la llamada es gratis, la consulta es gratis, la asesoría es gratis. Eso es lo mejor de todo. Ustedes simplemente llaman, nosotros a veces en 10 o 15 minutos ya le podemos tener el plan hecho y usted lo evalúa, usted lo considera, lo discute y usted dice, mira, esto me conviene. Y lo mejor de los números, Ferlinán, y discúlpame, es que los números son bien claros. Usted va a ver, usted paga tanto ahora y yo le voy a poner mucho menos, 100, 200, 300, 500, 600 dólares menos, le conviene. Así que la decisión se retorna fácil. 3, 400, 500 dólares de ahorro en este momento que se te quede en el bolsillo, es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Un montón de dinero que tú lo puedes utilizar para algo mucho más adecuado que estar pagando. Claro, oye, ahorrar, divertirte, darle mejor calidad de vida a tus hijos. Claro, claro, yo estoy totalmente acuerdo. Bueno, bueno, los teléfonos son muy fáciles. 622-6262, 622-6262. Ahí nos puede llamar básicamente 7 días a la semana, 24 horas al día, siempre tenemos gente contestando el teléfono. Así que llámenos porque, como bien mencionan, totalmente gratis y usted sale ganando llamándonos. Seguro. Y lo importante es que usted mejore su calidad de vida, que es fundamental en esta etapa del juego. Un chavito que le sobre, sin duda alguna, ayuda a él. Gracias, Alexander. Seguimos hablando. Gracias a ustedes. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de este movimiento que hay en los Estados Unidos que se llama Party Politics, que es un asunto donde han puesto a los estudiantes a hacer aportaciones sobre las campañas presidenciales y ahora lo estamos haciendo en Puerto Rico, poner a los estudiantes a opinar, dar sugerencias, recomendaciones para que les llegue a los partidos políticos. Venimos con eso rápido. Nosotros vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!